en youtube sigue lloviendo acá en la ciudad de cali pero especialmente sirve el cable operando normalmente energía normal desde la cesta de tierra blanca si lo vete bien youtube si lo es y que veamos los muchos de vuestra pagoca para mí no es la velocidad de la pandemia por la cesta de tierra blanca me dio esta lluvia está escampando en una brisita ayudó fuertemente hoy viernes 12 de noviembre 2021 por la casa del mono el mono john manuayuda el mono ayuda hoy viernes 12 de noviembre 2021 así está tierra blanca pues saludo para el mono allá en españa y para toda su familia vamos pues por la cesta en medio de la brisa ya si lo vete de youtube sino decir de youtube hoy viernes 12 de noviembre 2021 esta es esta es la parada de la subida más difícil en este año seguimos en esta ruta de hoy hoy viernes 12 de noviembre 2021 por la cesta de tierra blanca esta es esta es la parada de la subida más difícil en toda la comuna 20 en todo si lo es porque se pierde el impulso ya lo vamos a mostrar a la curva y por eso aquí se vuelven los carros las motos y no tienen fuerza y si no conoce el territorio aquí se vuelven los carros por solucionan este muro aquí estas casas para evitar precisamente que se le fuera mañana sus viviendas cable operando normalmente energía normal o culto normal hoy es viernes 12 de noviembre 2021 por la cesta en silo de la lluvia muy fuerte está cayendo allá en la calle quinta que ustedes pueden observar se quedó ese carro que decíamos ahorita y esencialmente va a subir siluete de youtube siluete de youtube cuidiémonos mucho hacemos tapabocas recuerden que el día de ayer se presentaron 40 años por la pandemia por eso es de evitar la importancia que hacemos el tapabocas chao chao y nos vemos